A menudo solemos pensar que las relaciones entre padres, madres, hijos o hijas se desarrollan en un clima de normalidad, sin presencia de conflicto o sin la presencia de un conflicto que requiera la intervención de terceros. Pero es verdad que hay una realidad que pudiéramos decir que es una realidad oculta o una realidad no visible, que demuestra que en no pocas ocasiones, desgraciadamente o lamentablemente, la violencia física o psicológica está presente en esas relaciones familiares. La escalada de violencia llega en determinadas ocasiones hasta tal punto que sus padres, esas madres, se ven en la necesidad de denunciar ante la justicia a sus propios hijos e hijas. Son estos los casos que llamamos de adolescencia en conflicto con la ley por violencia filioparental. Cada año se instruyen en torno a unos 4.000 expedientes. En el año 2019 la memoria de la Fiscalía General del Estado alumbraba un repunte, hasta 5.000 expedientes se han tramitado. Y ahí destacaba la Comunidad Valenciana, que es la segunda en ratio de presencia de esta violencia filioparental. En esos conflictos que se dan en el ámbito familiar con presencia de violencia, desde luego hay dolor, hay frustración, hay miedo a nuevas agresiones, hay vergüenza, por qué no decirlo, pero también hay mucha voluntad de superar esas crisis y de encauzar esas relaciones afectivas. Para hablarnos de esta realidad más en detalle, cuando sobre todo se ha dictado una medida judicial, hoy contamos con la presencia de María José Ridaura Costa, ella es psicóloga clínica, es la directora del Grupo de Convivencia Educativa del Cabañal, que es un centro educativo para el cumplimiento de medidas judiciales por delitos de violencia filioparental, que está gestionado por la Fundación Amigo y que pertenece a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras y queríamos que nos hablaras un poco de esto. ¿Qué es la violencia filioparental? ¿Qué características presenta? Bueno, podemos definir la violencia filioparental como el conjunto de conductas reiteradas e intencionales, de conductas violentas, tanto físicas como psicológicas y también económicas, que van dirigidas hacia los padres o las madres o a otros adultos que ocupen su lugar. SEDIFIP, que es la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental, en su definición, que a mí es una de las que más me gusta, en esta definición excluye las agresiones puntuales, aquellas agresiones que se producen en estados de disminución de la consciencia, que se recuperan y que las conductas desaparecen cuando se recupera la consciencia, como pueden ser estados alucinatorios o delirantes. También se excluye el retraso mental grave y también el autismo y el parricidio sin historia de agresiones previas. Pero las características fundamentales es que son conductas reiteradas de violencia física o verbal y que son intencionales. ¿Cuál es el motivo que lleva a estos adolescentes a proyectar ese tipo de violencia frente a sus progencias? En la mayoría de los casos, siempre que evaluamos un caso, tenemos que discriminar si efectivamente es sólo un problema de conducta o hay algo más. En el 95% de los casos son problemas de conducta y los chicos y las chicas que agreden a sus padres lo hacen con una intención, con un objetivo. Pueden ser objetivos muy diferentes, hay algunos muy evidentes, como conseguir algo, conseguir algo material, que les compren eso que quieran o que les den 50 euros o que les compren las deportivas o la moto. En otras ocasiones hay motivos que cuesta un poquito más de analizar porque son menos evidentes pero que son grandes mantenedores del problema. A veces lo que quieren es evitar algo negativo. Por ejemplo, si tienen un estado emocional negativo porque están enfadados, porque han discutido con la novia o porque han sufrido acoso escolar, porque hay cierta correlación entre maltratar a tu padre o a tu madre y haber sido víctima de acoso escolar, pues estas situaciones generan estados emocionales negativos y a veces utilizan la violencia para desahogarse. Nosotros le llamamos refuerzo negativo, es desahogarse, es descargarse. Otras veces lo que quieren conseguir es evitar una bronca o quieren conseguir que los padres discutan o quieren conseguir evitar tener que hacer algo, tener que ir los domingos a esa comida familiar o tener que asistir a un evento familiar. Son muchísimas las razones y siempre que tenemos un caso, aunque partamos de la base de que hay una razón para que hagan ese tipo de conductas, tenemos que saber exactamente cuál es la motivación que tiene cada chico y cada chica. El hecho de que haya una intención habla de que es un problema de conducta y si hablamos de que es un problema de conducta, y esto es muy importante, hablamos de que es un problema aprendido. La mala noticia que siempre les damos a las familias cuando nos vienen pidiendo ayuda es que, efectivamente, su hijo, su hija y ellos como familia y como padres y madres tienen un problema, pero que la buena noticia es que es un problema aprendido y se puede desaprender esa manera de relacionarse y aprender una forma más adaptativa. Por otro lado, también me gustaría comentar que es un problema muy multicausal, que es un problema muy complejo y que es un problema relacional y que tanto en el origen como en el mantenimiento como en la resolución del problema, hay siempre al menos dos partes que son los padres, las madres, los chicos y las chicas, y que es necesario trabajar con ambas partes y dar herramientas y estrategias a ambas partes. ¿Y cuál es el perfil de quienes ejercen la violencia o si hay algún prototipo de familia o algún modelo de familia en el que se dé más? Y, en esos casos, ¿quién es la víctima de esas agresiones con mayor frecuencia? Mira, cuando apareció este problema, en el año 2003-2004, no conocíamos nada de esta problemática, no nos habíamos encontrado con casos así, especialmente en los centros de menores de medida judicial. Así que los profesionales tuvimos que dar un poco respuesta sobre la marcha. Afortunadamente, casi 20 años después, ya hay muchos estudios al respecto. Sin embargo, en cuanto al perfil, que ha sido algo que se ha estudiado reiteradamente, no hay acuerdo entre los profesionales. No hay un perfil típico ni de padres y madres, ni de hijos ni de hijas. Así que ahora lo que entendemos los profesionales y también los estudiosos del tema es que cualquier familia es susceptible de poder vivir esta problemática en el seno familiar. Sin embargo, sí que podemos apuntar algunas cosas de algunos estudios que suele ser algo en lo que hay más acuerdo. Pero ya te digo que no hay un perfil estándar, ¿por qué? Porque hay veces que va a depender del tipo de muestra que tomen los estudios para definir un perfil u otro. Si tomas muestra judicial, va a salir un perfil. Por ejemplo, sabemos que en muestra judicial todavía hay mayor número de chicos, de varones, que de chicas, un 60-40. Sin embargo, en muestra de población general, los porcentajes están igualados. Son igual de agresores chicos y chicas. Si tomas muestras de servicios sociales, puede haber otro tipo de porcentajes. Entonces, en función de la muestra que se coja, salen unos resultados u otros. Cosas que sí que sabemos. Sí que sabemos que el 90% de los chicos y chicas que agreden a sus padres, además, consumen drogas. Esto lo quiero matizar porque no quiero que se entienda que el consumo de drogas es lo que provoca la violencia filoparental. Son dos problemas diferentes y lo único que hace el consumo de drogas es echar más leña al fuego. Para resolver la violencia filoparental, si solo trabajas el tema de las drogas, la violencia filoparental no se resuelve. El tema del consumo es una cosa que suma. Las drogas provocan un aplanamiento emocional y te atreves a hacer cosas que en condiciones normales no te atreverías a hacer. Pero esa no es la razón por la que se maltratan los padres. Recordemos de la pregunta anterior que se maltratan los padres porque quiero conseguir cosas. Otra de las características que sí que es común es que los chicos, sí que está demostrado que los chicos utilizan una violencia más física y que las chicas utilizan una violencia más psicológica, una violencia más emocional. También está comprobado que en la mayoría de los casos, hay algunos casos puntuales que no, pero que en la mayoría de los casos los padres utilizan unas pautas de crianza inadecuadas, con la mejor intención, con un amor infinito en la mayoría de los casos. A veces hacen cosas que sin ser conscientes refuerzan la utilización de conductas agresivas por parte de los hijos y de las hijas para conseguir lo que quieren. En cuanto al tipo de familias, por ejemplo, pues no hay mucho acuerdo, pero sí que en los estudios resaltan tres tipos de familia. Las familias nucleares, las familias reconstituidas y las familias monomarentales. Son las monoparentales por parte de madre. Esas son las más destacadas. A nivel de estudios sí que observamos que los chicos y chicas que agreden a sus padres no tienen muchas dificultades a nivel académico y ni siquiera tienen mucho desfase curricular. Tienen más desfase curricular que la población general, pero menos desfase curricular que otros chicos u otras chicas que están ingresados en centros por delitos comunes. En cuanto a la edad de los padres, no hay acuerdo. Y sí que es verdad que, aunque cada vez en este sentido el perfil está un poquito más difuminado, no suelen ser chicos y chicas de familias desestructuradas. Suelen ser chicos y chicas de clase media o incluso media alta. Al principio, en 2003-2004, nos encontrábamos con casos de chicos y chicas de clase media o media alta. Nos encontrábamos con hijos y hijas de profesores de universidad, de empresarios, de futbolistas. Ahora sí que es un perfil un poco más mezclado, pero no suele ser un problema que aparezca de forma muy representativa en familias desestructuradas. Este tipo de familias tienen otro tipo de problemas. Esos serían los rasgos así donde hay más acuerdo. ¿Y esa violencia se ceba con el padre o con la madre más? Sí, generalmente los estudios lo que apuntan y también la experiencia que tenemos desde hace casi 20 años, suelen ser más agredidas las madres, aunque también hay padres que son agredidos. Y con esto también hay un poco de discrepancia entre profesionales y estudiosos del tema. Hay como dos grandes hipótesis al respecto. Hay un grupo de profesionales que lo que piensan es que lo que hay detrás de las agresiones a las madres y que por eso son más abundantes es una cosa parecida a lo que acontece en la violencia de género. Y hay otros profesionales que nos desmarcamos un poquito más de eso, aunque sí que nos encontramos con chicos y chicas que tienen pensamientos machistas. Pero nos desmarcamos un poco más de esa idea y apostamos más por reivindicar que es la madre por dos cosas. Porque generalmente, y aunque eso ha ido cambiando a partir de la segunda mitad del último siglo, las mujeres ya han tenido una incorporación importante al mercado laboral, todavía siguen siendo las que tienen más peso en la educación de los hijos y de las hijas y también más presencia. Y porque también son las que tienen más tendencia, y esto sí que puede ser un factor cultural, a ceder. Entonces, desde mi punto de vista y desde otros compañeros, entendemos que no es tanto la víctima mayoritaria a la madre porque sea una cuestión de género, aunque pueden haber variables que apunten, sino porque los chicos y chicas agreden más a quien más cede. ¿Y es posible prevenir este tipo de situaciones? Claro, claro que es posible prevenir. El problema es que es muy difícil sensibilizar a los padres y a las madres de que esta prevención es importante y puede tener un impacto para que en años posteriores esto no acontezca. Porque los padres y las madres tienden a buscar ayuda cuando ya tienen un problema. Entonces, una manera de prevenir es, pues igual que se prepara a los padres y a las madres para recibir al hijo cuando es bebé, desde qué tipo de termómetro es mejor o qué tipo de carro es mejor, hasta las preparaciones para el parto que se hacen para los padres y para las madres, también podría haber una parte de crianza en toda esta parte. Igual que hay una parte de primeros auxilios, una parte de crianza. Incluso escuelas de padres que formarán a los padres y a las madres para poder educar a los hijos y a las hijas. Porque la tarea de educar es algo muy complejo y ningún niño o niña viene con manual de instrucciones. Pero cuando se generan escuelas de padres y madres, pasan dos cosas. Muchos padres y madres no acuden porque no tienen un problema. Y los que acuden son quienes menos los necesitan, quienes más criterio tienen o más herramientas o más habilidades tienen. Entonces, hay que sensibilizar a los padres y a las madres para que entiendan la importancia de esto. Y después tiene que haber una prevención a nivel social. Fundación Amigo, por ejemplo, tiene un programa que se llama Conviviendo. Y que vamos por colegios y por institutos. Tanto para hablar a los docentes, porque los docentes son una pieza muy importante. Porque muchas veces hacen una detección temprana de estos casos. Tanto a los docentes como hacemos talleres con chicos y chicas en población general. Y luego una prevención y una sensibilización a nivel social. Porque es verdad que en la última mitad del siglo ha habido una inversión en la escala de valores. Por lo tanto, ¿es posible reeducar? Lo es, claro que sí. Lo que yo te decía es un problema de conducta en la mayoría de los casos aprendido. Es posible la intervención. La intervención se ha demostrado eficaz. El programa que aplicamos nosotros y nosotras en Cabañal, que nació en la colonia San Vicente. Y que se sigue aplicando a día de hoy, casi 20 años después. Está comprobado científicamente. Es verdad que habría que seguir estudiándolo. Porque se hizo en el año 2018. Solo con un estudio de 5 años. Y después ya no se ha evaluado más. Pero los resultados eran, no recuerdo bien, pero creo que estaban en torno al 93% de éxito. Aún así, hay casos en los que se reincide. Pero sí, claro que se puede resolver los problemas. Es verdad que cuando nosotros les decimos esto a las familias, les decimos, ojo, que esto no es, acaba el chico o la chica su estancia en el centro y ya está todo bien. Vuestro hijo o vuestra hija sigue siendo adolescente. Vais a tener que superar situaciones conflictivas. Pero mejoran las relaciones, se reconstruye o se restablecen los vínculos afectivos y aprenden a gestionar los conflictos de otra manera. ¿Hay acompañamiento posterior, por tanto, una vez producido? Después de las medidas judiciales, generalmente, después de las medidas judiciales de centro, suele haber una medida de libertad vigilada de entre 6 meses y un año. Ese sí que ha sido otro acompañamiento. Después de eso, ya queda en la buena voluntad que tengamos los profesionales. En el caso de Cabañal, tratamos de al menos una vez al año contactar con las familias, por ejemplo, con la excusa de Navidad, felicitarles. Y luego hay chicos y chicas que también aparecen en el recurso cuando hay algún acontecimiento importante en su vida. Encuentran un trabajo, se compran un coche, se echan novia o también cuando tienen alguna dificultad. Y por último, ¿hay factores clave que puedes identificar en toda esta experiencia dilatada que tienes que te hagan ver que hay buen pronóstico en una situación o, por el contrario, que esa realidad está condenada al fracaso? Sí, sí que los hay y este punto también se ha estudiado. No sólo se han estudiado los factores de riesgo y de protección para que se dé o no se dé el problema, sino una vez se ha dado para, como tú dices, buen o mal pronóstico. Un poco bajo la experiencia también y amparado en las investigaciones, te puedo hablar de seis variables de buen pronóstico. Una, nos podemos encontrar con chicos y chicas que ejercen violencia sobre sus padres o madres con un perfil completamente instrumental, que planifican las agresiones, que lo hacen de una manera fría, que les cuesta mucho ponerse en el lugar de los padres, incluso después sentir culpa. Y luego hay un perfil un poco más reactivo, que aunque son conductas instrumentales, evidentemente, porque, como te decía, lo hacen para conseguir cosas, es un perfil más impulsivo, mucho menos elaborado, y que cuando trabajas un poco y logras vencer esa resistencia de rescatar esa parte empática, sí que hay arrepentimiento y hay culpa. Este perfil de chicos y chicas tiene el mejor pronóstico. Otro factor de buen pronóstico es que haya vínculo, aunque esté difuminado cuando llegan al centro, porque, como tú decías en la introducción, las relaciones están muy dañadas, están muy lejos, efectivamente, los padres y las madres de los hijos y de las hijas, pero que, bueno, que eso exista, que tengamos que desenterrarlo, pero que exista. Esto, cuando hay vínculo afectivo, también ayuda a que el pronóstico sea favorable. También ayuda que poco a poco podamos ayudarles a tener conciencia del problema y motivación para el cambio. Y esto por las dos partes, porque hay chicos, la mayoría llegan pensando que ellos no son responsables de nada, que toda la culpa la tienen sus padres, que además sus padres tienen la obligación de darles absolutamente todo y de permitirles absolutamente todo por el simple hecho de haberlos traído al mundo. Ellos piensan que no tienen ningún deber y ninguna obligación como hijos. Y, por lo menos, parte del trabajo terapéutico y educativo que hacemos en la residencia va por ahí. Va porque entiendan que, por supuesto, que tienen derechos, pero que también tienen obligaciones como hijos y que, además, es infinitamente peor estar en una residencia que estar en casa. Una de las cosas que nosotros trabajamos y que nosotros trabajamos es que sientan carencias, que tengan carencias, que echen de menos estar en casa. Obviamente, no carencias afectivas. Nosotros trabajamos desde un modelo de vínculo con los chavales, pero, por ejemplo, que entiendan que en la residencia no pueden tener móvil, que tienen un montón de normas más de las que probablemente les ponían sus padres, porque tienen que entender que ellos no son víctimas aunque sus padres hayan cometido errores, y esto también lo trabajamos con sus padres. Victimizar a los chicos y a las familias es el error más grande que puede cometer un profesional. Hay que sacar la victimización de encima de ellos y hay que responsabilizarlos como padres, como hijos, hay que responsabilizarlos en parte de lo que ha pasado a las dos partes, responsabilizarlos, que no culparlos, y hay que hacerles ver que ellos, tanto como padres como hijos, tienen obligaciones. Otra cuestión de buen pronóstico es que confíen en los profesionales, porque hay muchas familias que solicitan ayuda pero que, al final, quieren que tú hagas lo que ellos quieren y eso no puede ser, tienen que tener una confianza con los profesionales y ser honestos, que no acaben haciendo alianzas con los hijos porque esto muchas veces pasa, cuando eso pasa es mal pronóstico. Y luego, la última cosa, y yo creo que es importante también que asumamos la responsabilidad de los profesionales, una cuestión de buen pronóstico, es las habilidades que tengamos los y las profesionales para empatizar con los padres, las madres, los hijos y las hijas y para abordar el problema. Es un problema complejo y multicausal y necesita intervenciones especializadas. Pues muchas gracias por la claridad con la que explicas una realidad tan compleja como esta y sobre todo por la implicación que tienes en encauzar esas relaciones que esperemos que sean la mayor parte. Gracias a vosotras por creer en nuestro trabajo. Muchas gracias.